¡Hola! Bienvenidos a Human Eteric. En esta oportunidad vamos a escuchar el relato de una mujer que tuvo una toma de ayahuasca y en esta toma de ayahuasca tuvo una experiencia con una entidad alienígena donde esta entidad en una conversación amigable ejerce una especie de manipulación típico de manual en las adopciones y también las parasitaciones pero en este caso es una experiencia exclusivamente con el DMT. ¡Véanlo! Hola, voy a contar mi experiencia con la ayahuasca. No recuerdo si es mi toma número 10 o la toma número 11. No dudo que sea la toma número 11. Lo voy a grabar en vídeo porque sé que se me va a olvidar. Son muchos detalles y ya han pasado unos tres días desde entonces. Bueno, comienzo por decir que yo no tenía planificado ir. Para uno tomar esa ayahuasca, esa medicina uno debe tener cierta preparación previa, ¿verdad? Que es una dieta, en mucho sentido dieta, en mucho sentido, particularmente este en la comida es muy importante. Yo no estaba preparada para ir. Entonces me avisan de que la misma noche, eso fue la misma noche de la toma, me llaman, ya había comenzado la ceremonia y me llaman para decirme que me acerque, que vaya, que por qué no fui. Entonces voy, cabe destacar que la dieta es cero ajo, cero condimento, preferiblemente debes comer fruta o hacer ayuno incluso. Yo no hice nada de eso. Yo no hice nada de eso. De hecho, cuando me llamaron, estaba yo comiéndome un plato enorme de carabotas. Eh, carabotas con arroz, con huevo frito, con plátano frito, o sea, yo creo que tenía mucho tiempo que no comía así tan pesado. Bueno, voy en el sitio. Este llegó de antepenúltima en la fila para tomar la medicina. Y, bueno, todo en medicina. Voy y ocupo mi puesto. Y cuando ocupo mi puesto, otra cosa importante, uno tiene que tener una intención. ¿Qué, qué eres tú? ¿Qué necesitas tú a nivel espiritual, a nivel sentimental? Entonces, obviamente, como yo no tenía ningún tipo de preparación, no tenía un propósito como tal. La gente va con propósito de sanar las heridas, de qué sé yo, del corazón, o problemas que han tenido en su infancia, o de repente problemas actuales, económicos, cualquier cantidad de cosas que le pasa a uno ese humano, ¿no? Entonces, bueno, yo no tenía ningún tipo de propósito, no no pensaba hacer nada. Simplemente me siento, y digo, bueno, ayahuasca. Y si no, tú sabes que yo no, yo no sabes que venía. Este, muestran en lo que me tengas que mostrar. Sí, sí, sí se puede. Este, en todo caso, yo tengo la... Tenía la inquietud, porque una vez tuvo un sueño con un arcángel que se llama Metatron. Y, otra inquietud que tenía, es sobre una lectura que hice de unos seres, de un sitio que se llama Arturia. Leí algo al respecto, hacía unos meses atrás, que explicaban que las personas, que estos seres de Arturia, los arturianos, dejaban semillas, de ellos, esparcidas en el universo, en diferentes planetas, o algo así. Entonces, yo digo, bueno, si puedo saber, quisiera saber si de verdad existe, si existen los Arturianos. Al yo decir eso, me empecé a sentir extremadamente mal, se me bajó la tensión, estoy segura, que se me bajó la tensión al nivel más bajo que pueda yo haber sentido que se me haya bajado la tensión alguna vez. Incluso corazón se sentía bien lento, la respiración lenta, y una voz me dice, yo sabía que llegaría el día en que preguntaras eso. Entonces, yo digo, que preguntara que, me dice si los Arturianos, si existimos. Entonces, yo le digo, ok. Entonces, yo me voy a poner a preguntarle lo de la semilla y me dice, sí, esa, ese, 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 esa voz, esa, eso, me dice, si tú eres una semilla de Arturia. Entonces, me dice, ¿por qué? Porque tú crees que tu hijo se llama, ese, tenías ese, ese nombre. Yo le digo, ok, ¿y quién eres tú? Le digo yo a este, a este ser que estoy escuchando en mi cabeza. Y me dice, yo soy, yo soy tu madre. Le digo, tú eres mi madre, ¿y qué pasó? Y entonces me dice, ella es un recipiente. A un recipiente. Y yo le digo, ¿cómo te llamas tú? Me dice, yo me llamo Sha. Ok. Te llamas Sha. Y me dice, me voy a mostrar a ti, puede que te asuste, que te dé miedo mi forma, mi aspecto. Yo le digo, no, yo no voy a tener miedo. Porque, de verdad, no sentía miedo, no, dije, no, no importa. Bueno, se, se me presenta un ser de color como verde olivo. Como verde olivo, con, sin pelo y nada, muy delgadita, muy delgada, como con una especie de trajecito negro pegado con el cuerito. Y con unos ojos así, grandes, unos ojos grandes así, sin párpados, no tenía cejas, no tenía pelo. Como, como, pero los ojos no eran negros, eran como un verde mucho más intenso. La boca que cañita. Y sí tenía nariz y capucho. Y entonces me muestra como es ella. Como es Sha. Entonces, me dio miedo, me dio absolutamente miedo. Entonces, ella me dice, te voy, perdón, me dice, te voy a mostrar turismo. Ya que quiere saber. Entonces, bueno. Se me presenta, de repente, la visión. Que estoy como una burbuja, una burbuja, no, en una esfera. De hecho, eso es una esfera. En una esfera transparente. De repente, donde yo estaba dentro de la esfera, como, como, como quizás están los, los pececitos, cuando están dentro del, 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 de los huevitos. Pero, los pececitos están como dentro de un líquido. En esta esfera no tenía ningún líquido. O, si no me quedo, tuviera mientras la gente que no, no sé. No tenía ningún tipo de, 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 una densidad muy poquita, no, no tenía. Entonces, estoy dentro de esta esfera. Y la esfera va dando vueltas. No era la única esfera. Estaba mi esfera. Delante de mí había otra esfera. Y delante de esa esfera había otra esfera. Y da, íbamos girando en el universo. O sea, yo, como la esfera era transparente. Yo lo que veía hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, cuando se trascende fuese, eran las estrellas, eran cometas, eran planetas, eran, era el universo, era, 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 como se ve, pues que, en la, que se ve oscuro, el fondo negro, las estrellitas, entonces iba, iba girando, ¿no? dentro de esa esfera. Y me dice, este ser, que, eh, que será mi origen. Entonces yo le pregunto, entonces, si mi mamá era un recipiente, que por qué, porque la escogió, y que por qué escogió a mi padre. Entonces este ser, me dice, que mi madre es tres, tres generaciones menos evolucionada que yo. Yo le digo, mi madre que es la tierra, ¿no? Yo le digo, bueno, pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es imposible eso? Entonces me dice, que en el universo todo es relativo. Eso no tiene nada que ver. Igualmente mi mamá, mi madre que es la tierra. ¿Verdad? Incluso ella, ella, yo consideraba que estaba un poquito tocada en la cabeza, porque siempre habla de los extraterrestres, y los extraterrestres, y la coge, y es una obsesión, y bueno, se te da ver que no es mentira. Entonces le pregunto, que si es así, ¿por qué escogió a mi papá que le escogió a mi tierra? Mi papá no se apuesto, y lo que se puede decir es, bien, como debe portarse un padre, no lo hizo. Entonces este ser, ya, me dice que mi padre de aquí de la tierra es mi maestro. Mi maestro, supongo, que uno, que mi maestro del perdón. Me imagino yo, eso fue lo que pensé. Si es mi maestro, es con respecto a eso. Entonces le pregunto, bueno, si tú eres mi madre, entonces ¿quién es mi padre? Y me dice, no, pregunte quién es tu padre, porque tu padre es el padre de todos, tu padre es Dios, es el Señor del universo. Y yo le digo, pero ya, ¿cómo es eso que tú eres mi madre? Yo no lo entiendo. Me dice, yo te idealicé, yo te formé como querías que fueras, y no es la primera vez que tú, que tú estás, que tú estás aquí. Entonces, no quiero que se me olviden los detalles de cada cosa. No quiero que me olvide. Bueno, me dice, te voy a mostrar algo, entonces, veo a otro ser, creo que era masculino, igualito, verde. Y se me presenta, pero yo lo siento, como que él está temeroso también, porque era también así verde, igualito. Pero tenía como arruguitas, así como estas arruguitas que se le hacen a uno de expresión. Y yo le digo a él, digo, no tengas pena, tus arrugas me parecen hermosas, le digo. Y yo le digo a él, y él pone su frente así, y yo pongo mi frente con la frente de él. Y se abre, se abre como un nivel, como un túnel, como un túnel. Esa parte no, esa parte es más adelante, todavía con ya. Cuando ya me dice que no es la primera vez que yo vengo, que yo he venido para acá, me dice que tengo que ver, que tengo que ver algo. Entonces, yo, o sea, veo que estoy viendo hacia arriba, como el mismo túnel que viene también, el día que murió mi p... Ella murió, ese día que murió, yo también tuve una toma de ayahuasca, y tuve una experiencia con ella. Donde vimos, digo vimos porque sé que ella y yo estábamos ahí, un túnel, que es así como una, como por dentro de las cuevas. Que se ven las paredes de piedras como húmedas. Entonces estaba, pero era como un túnel hacia arriba, donde las paredes húmedas así se veía el reflejo de la luz que estaba arriba. Entonces yo voy pasando por ese túnel, y cuando llego a donde está la luz, que deslumbra la luz, ¡pam!, de repente entro a un sitio que es como un bosque. Un bosque donde está todo, hay como un claro, ¿no?, un claro. O sea, no hay un espacio donde no hay árboles, sino que hay gramita, y alrededor se están los árboles, ¿no?, como un bosquecito. Típico de esas películas que uno ve, que era la tertera extra, justo en el sitio donde no hay nada. Bueno, tal cual, no había nada. Entonces, el, 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 el oscuro, era de noche, está claro allí, están los árboles atrás, pero se visualiza, que a pesar de que, no, es que esto es difícil de explicar. Estoy viendo hacia adelante, estoy viendo eso, pero, así como, como el vapor que sale en la gasolina, que es ahí como algo, que se ve como una especie de un mito, que es, que la, como, como explicarlo. Y los gases que emanan a la gasolina, se ve que hay como, como una variación en lo que tú ves detrás. Es transparente, pero tú ves que, que hay como un movimiento de una cosa. Entonces, en ese sitio se veía que como que algo había ahí, y de repente, como una, como una incisión de un bisturí, se abre, a, por encima del piso, se abre, o, como si fuese un bisturí a la piel, así, se abre, y, y como una especie de concha, se, se abre, lo que estaba ahí como si fuese una tela, algo así se abre así en forma de como una concha se abre así alrededor están los arbolitos el prado, la cosa pero cuando se abre así adentro lo que había era igualito al universo, otra vez el espacio el espacio si era ahí se veía el espacio y había una nave no es nada que si la supermería no va, la madre como que llaman la navegación la navegación, la navegación, la navegación la navegación, la navegación, la navegación yo no sé, este transporte que ha visto una cosa normalita el propio sombrerito con una cucurita que hace, ajá, entonces cuando yo estoy viendo otra cosa se ve alrededor, como dije, se ve igualito lo, claro con los árboles y tal, pero se ve el sitio que está como como una especie de arco y adentro está como el espacio si era toda la cosa está la nave, está así la nave se inclina un poquito y dentro, en el medio salen como unas escaleras duradas escaleras pero como que escalones no se veía la definición entre un escalón y el otro sino que era como continuo un escaloncito aquí y el otro continuo y así, doraditos así entonces yo que subí caminando simplemente entro por allí o sea, me elevo y entro ahí igualito otra vez con la luz otra vez me quedo cegada con la luz y entro a lo que fui yo alguna vez también en otra toma que tuve creo que fue mi segunda o mi primera toma ya no recuerdo que que yo pedí ver las mis vidas pasadas si tuve vidas pasadas cuáles fueron en esa oportunidad me mostraron que mi primera vida fui un sacerdote egipcio enamorado nada más nada menos que de la faraona entonces bueno este ser ya me dice que la primera vez que yo vine a acá mi primer nombre fue Asael Asfael ¿cómo se dice? así así no me pregunte como sabe uno como se escribe simplemente Asfael luego uno busca el significado de Asael y es hecho por Dios el significado en hebreo de hecho es una palabra hebrea yo te hice hecho por Dios claro solo un coño después después de todo me explica ya que yo no nada más yo o sea todos tenemos dentro de nuestro ADN de nuestros cromosomas que de hecho los vi los cromosomas los ADN la cadena de ADN los genes los cromosomas tenemos tenemos toda la información del universo dentro de nosotros mismos toda esa información está ahí que nosotros no sabemos usarla nosotros no no la explotamos ni la explotamos ni la explotamos porque yo creo que no estamos en capacidad ¿no? nosotros no estamos tan elevados para comprender eso entonces me decía que en esa vida fui yo este sacerdote y entonces tenía conocimientos de astrología y todas estas cosas bien yo no 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 Gracias por ver el video.